Bueno, en el espacio, francamente, están con nosotros integrantes de Casa Azul, un centro cultural aquí en la ciudad de León. Paola Maris es la coordinadora académica. Qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias. Gracias. Y Fernando de la Rosa, escritor y también tallerista en Casa Azul. Gracias. Bueno. ¿Qué los trae por aquí? Platíquenme. De entrada, por ahí invitarlos a conocer nuestro centro cultural, conocer la propuesta que tenemos para León, que es integrarnos a la comunidad, estar difundiendo actividades no solamente artísticas, sino lo que tiene que ver con la cultura en León, Guanajuato. Y en esta ocasión, pues bueno, que Fer nos platique un poquito sobre la charla que tendremos el día de mañana sobre el escritor independiente. Muy bien. Antes de entrar contigo, Fer, ¿están empezando? ¿Es de reciente creación Casa Azul? Sí, bueno, tenemos ya un rato. Estaba la Academia Farredón, que inicialmente uno de los directores comenzó con ese trabajo dentro de la música. Pero Casa Azul como tal, tenemos ya un rato, casi año y medio, ¿no, Fer? Más o menos, porque ha habido cambios de administración y pues bueno... Ya cumplir un año ya en actividades culturales es un logro importante. Exactamente. Y ya como centro independiente también es otra cosa. Eso es doblemente importante. Es doble. Ajá. Fernando, ahora sí, mañana tiene esta charla. Sí, así es. Mañana vamos a tener una charla sobre el proceso del escritor independiente, que es un, me gustaría decir, nuevo mundo. No es cierto, no está nuevo, pero es desconocido para muchos escritores. Es una charla más que nada dedicada a los jóvenes que empiezan en el mundo de las letras, pero que por este mundo cerrado o tan difícil de las editoriales no logran proyectar sus obras, no logran publicarse y sacan años y años y años y esa obra se queda ahí marchitándose. Y yo vengo a decirles que hay formas, si hay formas de sacar las obras, ahora hay que ser inteligente, hay que ser ingenioso. Bueno, la tecnología ayuda. Y usar mucho las nuevas tecnologías, ¿sí? Tenemos lo de los libros electrónicos, la impresión bajo pedido, que está pegando muy duro. También la entrada a nuevas formas de narrativa, los guiones, que tenemos el videojuego, el cine. ¿El blog? Los blogs, obviamente, que son, yo creo que es donde la mayoría de los dos escritores se empiezan a formar. Plataformas como Wattpad, como me gustaescribir.com. Son tecnologías que vienen a ayudarnos, que vienen a decirle a los chavos que pueden empezar a escribir. Me llama la atención, tú dijiste, el escritor independiente. Como que el escritor siempre es independiente, como que editar es lo complicado y es cuando entras al mundo complejo, ¿no? Bueno, sí y no. Porque escribes en solitario, ¿no? Efectivamente. Al fin y al cabo, la escritura es un proceso interno. Pero el momento de la edición, como bien decías, eso es donde se requieren muchas manos. Un libro, por ejemplo, y en narrativa, una novela, aparte del escritor, requiere revisores, editores, portadistas, agentes de ventas, manejo de redes sociales, cosas que usualmente el mercado editorial tiene. Tú eres un empleado del editorial, pero el escritor independiente no tiene esas ventajas. El escritor independiente debe ser su propio revisor, su propio editor, si puede conseguir un portadista, porque yo no estoy dibujando en una línea recta, y muchas, muchas otras cosas que necesitamos. No nos ofrece el mercado editorial y entonces nosotros tenemos que buscar. La plática la vas a dar tú. Así es. La plática la voy a dar yo mañana a las 7 de la noche en Casa Azul. ¿Qué está donde Casa Azul? Estamos ubicados en la Donato Guerra. En domicilio. 224. 224 del otro lado del centro, atravesando el boulevard. Muy bien. ¿Otras actividades además en estos días? Tú diriges un taller, según estoy viendo. Sí, doy el taller de narrativa. En este momento estamos enfocados en técnicas de estructura y temporalidad. Flashback, flashforward, flashheatways. Técnicas de estructura lineal o lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. También tenemos otros talleristas. Manejamos mucho, bueno, lo que es música con la Academia Farredó. Tenemos canto, instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también algunos talleres de pintura con esta. Así es. Y tenemos también yoga. Todo lo que tiene que ver con naturalista también. Es un gran cambio. Entonces, actividades hay todo el día en Casa Azul, dependiendo de lo que quieres hacer. Exactamente. Y ya cercanas a las fechas, pues tenemos también lo del curso de verano, que ya estaremos comentándolos un poquito. Pero los invitamos a que regrese. Invitarlos, sí. Desde la cuestión de danza, como ya lo comentó, música, yoga, escritura, teatro. Ahora sí que tenemos actividades diversas. ¿Todo esto tiene costo para la gente que acude? En cuanto a los talleres, tiene un costo de recuperación que son muy diversos, depende del tipo de taller. En muchos de los eventos, como es el caso de la charla de Fernando, sí hay una cuota muy, muy pequeña realmente. Hay otros que son tal cual en forma gratuita. Tenemos también conciertos con causa, en fin, muchas actividades. ¿El taller tiene ya un año, lo mismo que tiene Casa Azul? De hecho, ese es el tercer taller. Lo programo usualmente para tres meses cada taller. Y cada uno tiene como una temática diferente. ¿Qué tan bueno resultaba la convocatoria y la gente cómo queda después de haber pasado por un taller? Fíjate que más que la convocatoria, a mí me importa mucho la calidad. Soy muy estricto en ese aspecto. Y han salido cosas impresionantes. Tenemos alumnos, de hecho, un orgullo. Daniel es uno de mis alumnos que está próximo a publicar un recopilado de sus cuentos. Que son cuentos muy corte, aprovechando que le acaban de dar el premio a la maestra Amparo Dávila. Entonces, estoy muy orgulloso de esos nuevos logros que siguen y siguen generando. Nuevos alumnos van llegando y nuevas letras se conforman. ¿Ese es Daniel qué? Ese es el taller de narrativa. No, pero el chico este que va a publicar. Daniel Robles. Daniel Robles. Sí. Ya lo van a ir escuchando. También es cantautor. Entonces, yo creo que va a salir por ahí, van a ver. ¿Tienen página en Facebook también para que los contacten? Tenemos también la página, la Casa Azul, Centro Cultural de Guanajuato. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. También por ahí nos pueden contactar. Muy bien. Y mañana, 7 de la noche. Mañana, 7 de la noche, en el Centro Cultural Casa Azul. Y en Donato Guerra. Así es. ¿Ocupo para cuántas personas? ¿Hay que llegar temprano? Un poquito. Más o menos 70 personas. Muy bien. Cuando se llena, teníamos 70. Ojalá esté lleno también mañana. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paola. Paola Márez, directora académica de Casa Azul. Y Fernando de la Rosa, escritor y además director de este taller de escritura ahí en el Centro Cultural Casa Azul. Yo les agradezco mucho que nos vengan a compartir esta información. Vamos a continuar. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.